Pequeñito. Y un rosario de marfín. A Dios mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando. Porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera, a mi vigente Zahí. Un recuerdo y una pena. Yo me quisiera morir. Y... 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 Y...